Ya va a venir mi hijo a comer. Sí, ya está bastante tarde, la verdad. Ya vamos a tomar por ahí. Vamos a hacer estos frijoles y vamos a que tenga el almuerzo mi hijo. Sí. Hola, buenas tardes, mamá. Ya vengo de estudiar. Hola, mi amor. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Qué tal? Bien, mira, mamá. Aquí vengo saliendo del parcial. Pero voy rapidito porque tengo que irme a trabajar. ¿Y no vas a comer, hijo? No, no, no. Mejor te voy a dejar ahorita los cuadernos. Esas carreras. Ay, Dios mío. Hijo, comer. Ay, tiene que comer, mi hijo. Vaya, mamá, ya me voy. Ay, pobrecito, mi hijo no me va a comer. No, así me voy a ir, mamá, porque no me va a agarrar a la tarde. Ahí nos vemos, mi amor. Sí, mire. Yo quería pedirle un favor. Fíjese que ya tengo el día de que quiero comprar unas sandalias porque mis amigas se burlan de mí porque con las mismas sandalias ando siempre y no sé si me puede dar. Fíjese, mi amor, que ahorita no tengo, acabo de pagar lo que son unos libros que voy a ocupar en este ciclo. Mejor ahí, va más adelantito. Vaya, sabía. Ya ya me voy. Mira, entonces, para la comida. Quiero ver, lo único que ando le voy a dejar. Tome para que vaya a comprar las tortillas. Ahí nos vemos. Bueno, que le vaya bien. Pobrecito, mi hijo. Se fue sin comer. Sí. Nuestro tío, voy a tener las tortillas. Bueno, ya vengo. ¿Qué es eso que viene allí? ¿Qué mamacito? Hola. Hola. ¿Qué le pasó, señorita? Fíjese que ando a un malestar aquí en las sandalias. Aquí me andan pelando y, pues, tengo días de querer comprar unas, pero la he comprado. La economía está bastante mala, la verdad, y, pues, no he podido. Ah, bueno, bueno, lástima, la verdad. Sí, la verdad, sí, pero en cualquier momento se dará. ¿Y no quisiera tener unas nuevas? Pues, sí, la verdad, pero como le digo, ahorita no se puede, no se puede. Ah, bueno, pero podríamos llegar a un arreglo ahí. ¿Y eso? No, pues, sí, ahí, pues, yo le puedo regalar unas, nuevitas. Ah, no, qué vergüenza, no hay ni lo conozco. No, 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 no se preocupe, yo soy de aquí. Sí, he venido hace poco de Estados Unidos, pero yo he sido siempre de aquí, ¿verdad? Ah, qué bueno, yo creo que lo había visto. Y no sabía que había señoritas tan bonitas aquí en mi barrio. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Lucy. Ah, bueno, Carlos. Ah, mucho gusto. Carlos, mucho gusto. Bueno, pues, entonces, ¿usted por aquí vive también? Sí, por aquí abajito. Ah, bueno. Ah, pues, la voy a seguir viendo, ¿verdad? Posiblemente. Vaya. Sí. Vaya, pues, vaya, pues, Lucy. Que le vaya bien. Que le vaya muy bien. Qué mamacita tan bonita. Dios mío. Creo que la voy a conquistar. Esa niña tiene que ser mía. Y cuéntame, ¿cómo te va en tu vida? Pues, fíjate que con mi pareja ya no estoy bien. La verdad es que él da más tiempo a su trabajo y a sus estudios. Cuando necesito algo para mí, digamos, económicamente, él no tiene. Entonces, creo que voy a tomar la decisión de dejarlo. Y ya está ahí. Y ya está ahí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Para dónde van, mi amor? Para el cuarto. ¿Y esas cosas que trae ahí? Esas cosas... Me las di una amiga. ¿Una amiga? Sí. ¿Una amiga no regala esas cosas? Sí, es una amiga no la tiene, la verdad. ¿Cuál amiga? No la conoce a usted. ¿De veras? Es que yo no le conozco a ninguna amiga. Sí, por eso ella... No... No la conoce a usted. De veras, se me hace bien extraño. Sí, últimamente he notado una actitud bien diferente en usted hacia mí. Mire, pues... La verdad es que yo no quiero nada con usted. Y, pues... Yo merezco algo mejor. Y la verdad es que... Siento que usted no me va a dar lo que yo necesito. Pero mire, ahorita yo estoy estudiando. En un futuro, pues... Primero Dios me gradúe. Y pues pueda tener un buen trabajo y pueda darle un futuro diferente. Algo de lo que usted, pues... Tanto ha deseado. La verdad es que dudo mucho que eso. Pero ¿por qué? Téngame paciencia, mire. Esto no va a salir de lo mismo. La verdad es que yo me voy. Yo ya no. Ya no puedo. Mira, esta va a ser su casa a partir de ahora. Me parece muy bien. Sí, más adelante. Este va a ser su carro. Sí, su carro, sí. Ese va a ser su carro. Venga, vamos a conocer aquí más de la casa. Mira. Piscina. Sí, piscina. Sí, piscina. Me encanta. De verdad. De verdad que sí. ¿De verdad? Sí. A ver. ¿Y eso qué falta más? Vamos. ¿En serio? Vamos. Encantada. La verdad es que está muy bonito. Se nota que ha invertido mucho. Me gusta bastante, de verdad. ¿Y verdad? De ven adelante, esto es suyo. ¿Mío? Sí, suyo. Como se lo prometí, ¿verdad? Realmente, esto es lo que yo merezco. No la vida que tenía con aquel pobre Tom. Esto es vida. Música Fíjate que ahorita, si ya salí, no ya no estoy ahí, si mi amor, si yo te quiero, si, tu sabes que si, que yo te quiero, si, vaya cuando, cuando quieres que te lleve, hoy, a que hora, dentro de una hora, bueno, si, 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 vaya, esta bien, si, tu sabes que si, tu sabes que te quiero, si, no, 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 solo quieres, si, si, solo déjame empezar, si, 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 ya vine, pero, fíjate que ha sabido algo en la empresa, tengo que regresarme, mi modo, pues, el trabajo, tu sabes, para mantener todo esto, tengo que trabajar, Así que, ahí nos vemos, buena noche, ahí, ponte, perfecto Soy segura que me anda engañando, yo sé que no me voy a parar el trabajo ¿De esa manera de venir? ¿No es que iba para el trabajo? ¿De trabajo vengo? Ah, ¿en serio? Sí, de trabajar ¿Y por qué viene el borracho? Que pase a la gasolinera, tomame dos cervezas ahí ¿Por qué? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Yo sé que se me anda engañando, Carlos Ah, yo sé que se me anda engañando, yo vengo de trabajar, vengo ¿Y por qué dice? Yo espero que yo le crea Ah Espero que yo le crea Sí Yo lo escuché hablando por su teléfono ahora Sí, con el, con, con el jefe de la empresa, que es mía Con él estaba hablando Y a él le dice, mi amor, a él le hace citas para ver si en algún lugar La verdad que sí Sí, es cierto, es cierto No tengo otra mujer Pero usted me dijo, me dijo que me quería a mí Me trajo para acá, me prometió todo ¿Y entonces? Sí, pero ya, ya estuve, ya, ya no, ya Ya no la quiero, ya Ya conocí otra mujer Conocí, conocí la mujer de mi vida Así que, si usted quiere, se puede ir Porque yo voy a traer aquí a mi verdadero amor Así que, así que váyase ¿En serio? En serio ¿Y para dónde va? ¿Para dónde va? ¿De mis cosas? No, usted vino sin nada, así se va a ir Váyase, váyase Váyase, váyase Acá se ve que pueden tener dinero Posiblemente no pueden ir a mi trabajo ¿Buenos? Buenos, Serrat Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué tiempo de no verte Qué gusto de verte, hola ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Tiempo de no verte Todo bien, ¿y a ti qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntame Pues, la verdad es que no me ha ido muy bien Ando buscando trabajo y ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues, gracias a Dios, todo bien Me casé con un buen muchacho Ya terminó sus estudios Pues, ahora se encuentra trabajando en un banco Y me tiene como reina Ay, me imagino Pues, así veo La verdad es que me alegro muchísimo Y, como te digo, yo realmente quisiera Saber si me puedes dar trabajo O cosas que lo que sea Pero necesito trabajar Entiendo Hablaré con mi esposo Y depende de lo que él me diga Yo te avisaría a ti Por favor Porque, bueno, por cierto, allá viene Tiene suerte Mi amor, hola Hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ya quiero trabajar Me da mucho gusto Mira, te presento Ahorita que está la oportunidad Te presento a mi amiga Lucy Lucy Alfredo Lucy ¿Sí? Lucy Mucho gusto Bien, mi amor Yo te quiero contar Fíjate que ella es mi amiga Desde hace mucho tiempo Entonces seguía andando Buscando trabajo Pero yo le dije Que te iba a esperar a ti Para comentarte un poco ¿Tú qué dices al respecto, mi amor? ¿Trabajo? ¿Sí? Pero si ahorita ya tenemos Tres empleadas, mi amor Así que mejor no Ahí cuando se vaya Una de las muchachas O algo, mejor Lucy, espero que encuentres Trabajo en otro lugar Gracias Cuídate Adiós Gracias